¿Qué es Rogelio Irurtia? Los autores que surgieron en los 60 del Ditela, yo estaba pensando ahora que nombraba esto, tal vez el Ditela y otros autores tuvieron gran exposición pública porque aprovecharon los medios audiovisuales, como García Uriburu, o sea hicieron obra que era para ser filmada, para ser televisada, para despertar un show, un escándalo. En cambio estos autores se mantuvieron firmes en esa postura, digamos, más de la época anterior, donde el autor se debía mostrar a través, como se dice, el juez se debe mostrar su talento a través de su fallo, a través de lo que charle. Y los autores estos muestran su talento a través de la obra que tallan en piedra, digamos. Bueno, pero sin embargo, en el Museo de Arte de Tigre se hizo muy recientemente una exposición donde Irurtia estaba en una sala enfrentada a Fioravanti. Hemos hecho una visita con un escultor monumentalista actual que es Antonio Oriana y él se volcaba a juzgar como escultor la obra de Irurtia frente a la de Fioravanti. Quisimos filmarlo pero no nos dejaron las autoridades del museo, a Oriana y a tantos discípulos de estos autores, ver cómo discutían, cómo el tratamiento de la anatomía humana de Irurtia era muy distinto al de Fioravanti. En fin, bueno, vamos a empezar entonces caracterizando brevemente a la obra de Rogelio Irurtia. Para los que no ven el video recordemos que tenemos muy pocos minutos para ver mucho, de manera tal que el esfuerzo de simplificación nos va a hacer caer en graves omisiones. Pero lo que podemos decir que ya estamos en una generación de escultores que nace y se forma en Buenos Aires, por lo menos su primer acercamiento al arte es Buenos Aires, y luego van a ir a Europa. Es un cambio muy importante porque dicen los psicopedagogos que es tan importante lo que vivimos los primeros años de nuestra infancia y en la parte formativa también. En este caso los primeros estímulos que tuvieron estos artistas fueron a Argentina, después fueron a Europa, a diferencia de otros autores que vimos en la clase anterior. Finalmente es becado a Europa, va a estar en Italia, pero como pasa con esta generación de artistas, no se queda en Italia. Se va a ir a París, se va a ir a Francia, donde se decía que estaba la vanguardia de la renovación escultórica, no la tradición, que iba a estar más en Italia. Hace exposiciones importantes con un lenguaje academicista, interviene en exposiciones internacionales, como estaban muy en boga en la primera mitad del siglo XX, las exposiciones universales. Recordemos la de París de 1889, pero también hubo una muy importante en París en 1900, otra en París en 1937, que después vamos a conversar. Es decir, estos artistas también van a participar como representantes de Argentina en exposiciones en el exterior. Y empieza a ganar concursos ya muy tempranamente, en 1907 gana los concursos del Canto al Trabajo, del Monumento a Dorrego, que van a tardar muchos años en concretarse. Por eso le decía que Irurtia es un autor muy temprano para nuestra época, porque ya en las primeras décadas del siglo XX tenía adjudicadas las obras más importantes, que después se nos van a inaugurar en forma muy tardía. ¿No es cierto? Entonces, después va a fallecer justamente en 1950 y, como ustedes saben, su legado, por suerte, su legado, por el trabajo de su esposo y de su hija, su legado está en un museo nacional que ustedes pueden visitar y que yo siempre recomiendo, que es el Museo Nacional Casa de Irurtia, ¿no? Donde tiene un jardín donde hay obra de Irurtia, donde tienen salas que eran su casa personal, que él remodeló acorde con el estilo neocolonial en boga de cuando se hizo la remodelación, donde tienen la maqueta de, ¿se acuerdan que hablamos del concurso de centenario, que sacó el segundo premio? Donde van a ver obras también que nos muestran su etapa formativa, ¿no? Él fue discípulo de Correa Morales y, es más, se emparenta con Correa Morales casándose con una hija, ¿verdad? Y entonces, luego, va a hacer sus viajes por Italia y por París, rompiendo esa tradición de quedarse en el lenguaje academicista estrictamente italiano. Incluso, se va a formar con un escultor de monumentos muy importante para Francia de la segunda mitad del siglo XIX, que es Coutin, que también tiene obra en nuestro país como el monumento a Carlos Pellegrini, que es una obra más impregnada de la estética de la generación del 80 o academicista, ¿no? Pero lo que podemos decir que Irurtia, que conoce bien el lenguaje académico, que conoce bien la anatomía humana, ¿no? Va a incorporar ese dramatismo que tiene mucho que ver con la influencia de Rodin en Francia, ¿no es cierto? Se va a acercar mucho a la obra de otro autor nuestro tan influido por Rodin, que es Pedro Sonsabriano, ¿no? Que conoce muy bien la anatomía humana, pero ya le dan una carga expresiva, una carga expresiva que viene de Rodin, ¿no es cierto? Entonces, y el uso del bronce fundamentalmente, no solo de la piedra, sino del bronce como un material mucho más plástico y expresivo que la piedra. Gracias. 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 Gracias.